Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón del dedo Sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola Nadie impacta y la abuela panrola, nariz y miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción Yo quiero saber cosas Ya, 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 ven Este es DTJ Dami Records Ya, 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 ya Ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya Música 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 Música